En la práctica anterior elaboramos probetas de mortero con tres concentraciones diferentes de cemento. La muestra M12 tiene un tercio de cemento, M15 un sexto de cemento, es decir, es más pobre en este compuesto que la anterior. Y por último, M110 tiene una onceava parte de cemento, por lo que es la muestra más pobre de las tres. En la práctica de hoy vamos a comparar la ocasión de dichas muestras cuando las sometemos a distintos esfuerzos. En realidad, estos ensayos se realizan sometiendo las probetas a un esfuerzo de compresión mediante prensas hidráulicas. Y registrando la tensión que soportan en cada momento mediante instrumentos de precisión. Nosotros realizaremos ensayos cualitativos y comparativos entre las muestras, pero no podemos conocer el valor exacto de las fuerzas a las que son sometidas en cada uno de ellos. En la primera práctica dejamos caer las probetas desde una altura de dos metros y comprobamos los daños sufridos tras el impacto. ¡Va! M12 ¡Nada! M15 ¡Venga, para China esta! 110 10 11 6 10 10 8 10 10 10 10 ¡Ay! 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 ¡Saki! ¡Iba! ¡Sí! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Buenísimo! Ya está los hermanos. A la peita Venga, hasta que rompa Es que se levanta la mesa Venga No, intenta no mover la cámara Es que no va jamás, eso es imposible Se rompe antes la cosa esa Se rompe antes la mesa 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 Va, va, va Abra una llave La mano ha cambiado Venga, rompe Venga, rompe Venga Venga Al toque Si, está rompiendo Espere, espere, espere Voy a bajar la cámara para que se vea bien esa grita Venga, dale Ahora este va a petar Sigue, sigue, sigue Uy, se está yendo Sigue, sigue Venga, Lucía Venga, Lucía Si no puedes, otro Venga, otro Venga, otro Venga, otro Venga, otro Venga, otro Venga, otro Que no muevo Que tal Nada De nada